¡Suscríbete al canal! 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 Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Sigo el recorrido, sin perder el sentido, observo la vereda hasta que llegue la senda Semáforo amarillo y otro significado, para cruzar la calle hay que tener cuidado Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro, con mucho cuidado, cruzo hacia el otro Si hay subibajas puedo sentir el viento y cosquillas en la nariz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Un escondite para esperar, un piedra libre y gritan de allá Las bicicletas van sin parar, cuántas opciones para jugar A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Árboles altos para repar, tantas hamacas para volar El día de enero me siento a jugar, hice alguna ronda para cantar A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz El sol despacito se quiere apagar, detrás de las nubes se va a descansar Se hace de noche pero yo sé A la plaza, mañana de día podré volver A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz ¿Vamos a casa? Sí, pero mañana volvemos a la plaza Claro que sí Me ha contado un abuelito Que le gusta hablar cantando Me ha contado que la abeja se comunica bailando Maravillosas maneras de expresar tiene la vida La danza de las abejas, la belleza y la armonía Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras ¿Hacia dónde hay que volar? Y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica Dónde está la flor más dulce para hacerla miel más rica Baila la abeja, baila la abeja, baila la abeja Muchas gracias por su canto, muchas gracias abuelita Ahora ya me voy cantando la canción de la abejita Baila, baila la abeja, baila la abeja y anuncia a sus compañeras ¿Hacia dónde hay que volar? Hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica Dónde está la flor más dulce para hacerla miel más rica Baila, baila la abeja y anuncia a sus compañeras Baila, baila la abeja y anuncia a sus compañeras Hoy voy a contarles sobre una compañera Que llegó a nuestra vida cuando pequeña era Mamá y papá pensaron que era una gran idea Para que yo creciera junto a ella y aprendiera Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Cuando nos conocimos era una cachorrita Cruzamos las miradas y me dio su patita Desde ese gran momento me siento protegida Es mi perra guardiana, compañera y amiga Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy mueve la cola si muy contenta está Jugamos en el patio, la plaza o el teatro Ella sigue mi ritmo incluso cuando bailo Y si me siento triste, no hace falta decirle Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy mueve la cola si muy contenta está Y Coy me dice wow si quiere saludar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy mueve la cola si muy contenta está Y Coy mueve la cola si me pongo a bailar Y Coy mueve la cola si me pongo a cantar Y Coy saca la lengua si muy cansada está A frotar bien las manos que queden muy muy limpias Para eso te acompaño con esta canción Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor En mi rutina todos los días Y con frecuencia debo incorporar Una tarea comprometida Porque la higiene merece un gran lugar Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor Listas mis palmas, dedos y uñas Ahora me queda solo jugar Y en mi cabeza Y en mi cabeza tendré presente Que en un ratito me vuelvo a lavar Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor Que la conciencia se haga costumbre Si con paciencia puedo aprender Que si lavamos siempre las manos Mi cuerpo sano, fuerte va a crecer Canto y me enjuago, vaya por favor Canto y me enjuago, no es muy complicado Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, vaya por favor Canto y me enjuago, vaya por favor ¡Oh papel! ¡Listo! ¡A jugar! ¡Hey Luli! ¡Solcito! Hora de bañarse A jugar con las burbujas Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Yo voy navegando y voy observando Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Yo voy navegando y voy observando Como van danzando las olas del mar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la marea Burbujas, burbujas, burbujas para cantar Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas muy feliz Cumplo años, cumplo años y lo quiero compartir Hace un tiempo no me acuerdo, me contaron mis papás En la panza yo cantaba y bailaba sin parar Después de tantas piruetas me propuse descubrir A este mundo que da vueltas y entonces quise salir Hace días que te espero, ya no aguanto la ansiedad Es que el tiempo se hace eterno, si quiero que llegue ya Hace noches que me asueño, quiero que sea real Mi fiesta de cumpleaños para juntos celebrar Cumpleaños feliz, que están lindos en ti Festejamos por fin y cantamos así Cumpleaños feliz, que están lindos en ti Festejamos así la magia de vivir Entre tanta expectativa, tantas ganas de verrar Casi, casi, casi se me olvida de un importante ritual Yo reunimos en la mesa, me tengo que concentrar Tres deseos en secreto y las velas a soplar ¡Ven a soplar las velas! ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños feliz, que están lindos en ti Festejamos por fin y cantamos así Cumpleaños feliz, que están lindos en ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La magia de vivir Que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas muy feliz Cumplo años, cumplo años y lo quiero compartir Canción para mi amigazo, hitazo para Picasso ¡Picasso! ¡Soy yo! ¡Picasso! Tengo un amigo que vive conmigo, me anima con sus alas y quiero volar De todas mis ideas, él es gran testigo, tiene un pico muy largo y se llama... ¡Picasso! Pi, 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 Picasso, mi amigazo, solcito a bailar Pi, pi, Picasso, mi solcito, equipazo de verdad Pi, pi, Picasso, mi amigazo, solcito a bailar Pi, pi, Picasso, mi solcito, fuerte caso familiar Tengo una amiga que se ríe mucho, pero cruza sus brazos cuando no la escucho Me hacen grandes ideas cuando estamos juntos Soy su compañerazo y me llamo... ¡Picasso! ¡Sí! Pi, 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 Picasso, mi amigazo, solcito a bailar Pi, pi, Picasso, mi solcito, equipazo de verdad Pi, pi, Picasso, mi amigazo, solcito a bailar Pi, pi, Picasso, mi solcito, fuerte caso familiar ¡Picasso! 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 ¡Portetazo familiar! ¡Ja, ja, ja! ¡El hitazo de Picasso! Hace un ratito que estoy buscando Alguna ocurrencia para jugar Hay muchas ideas en mi cabeza Todo está revuelto por dónde empezar Para encontrar tengo que buscar Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Autitos, muñecos, cuentos y crayones Pelota, patines, piezas para armar Muy alborotado por todos lados ¿Qué tal si cantamos te puedo ayudar? Para encontrar tengo que buscar Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Ya puedo pensar con tranquilidad Si quiero jugar o mejor descansar Ahora mis ideas florecerán Todo está guardado en su lugar Para encontrar tengo que buscar Para encontrar tengo que buscar Para encontrar tengo que buscar Dónde lo dejé, dónde lo guardar Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Para encontrar, aguantar todo en su lugar Terminé de jugar todo en su lugar Terminé de jugar todo en su lugar Estucadito en mi piel Para los miedos vencer Llegaste sereno y seguro Dejando de lado el apuro Confiado sonríes al mundo La vida me da otra señal Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar Mi cachorrito león Te ríes y me río yo Mi cachorrito guardián De los brazos de mamá Mi pecho te abraza y acuna Despido por fin tanta bruma La intuición otra vez susurra Nuevos tiempos para crecer Te asombra la luz de la luna Y a mí este universo de amor Y a mí este universo de amor Los miedos ya vuelan detrás Soy madre, soy fuerza y verdad Mi cachorrito león Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar Mi cachorrito guardián Mi cachorrito león Te ríes y me río yo Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar De un nuevo despertar De un nuevo despertar Mi cachorrito guardián Mi cachorrito león Mi cachorrito león Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián 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 Juntos vamos a cuidar la alegría de este hogar. Me contaron que llegarías, pero yo ya lo sabía, intuía y sentía que mi vida cambiaría. No pretendo competir, no hace falta comparar, vos sos única, yo también, a tu lado creceré. Soy tu hermana, soy tu hermano, y crecemos construyendo, este cuento de la vida lo escribimos compartiendo. Soy tu hermano, soy tu hermana, y aunque a veces nos peleamos, vamos juntos de las manos, intentemos no soltarnos. Bienvenido, Gere, a nuestra canción. Y claro, si soy tu hermano. Y yo tu hermana, y me encanta compartir la música con vos. Entonces, ¿ahora empiezo yo? No, no, en esta parte sigo yo. Pero me toca a mí. No, no, empiezo primero yo. No, ¿voy yo? No, no, voy yo. Voy yo. No, no, yo. Solo voy yo. Te me ocurre que podré enseñarte a descubrir, soy mayor y lo sabes, tantas cosas ya aprendí. Soy menor porque llegué, un poco de tiempo después, yo también te puedo mostrar, más maneras de explorar. Soy tu hermano, soy tu hermana, y crecemos construyendo, este cuento de la vida, lo escribimos compartiendo. Soy tu hermana, soy tu hermano, y aunque a veces nos peleamos, vamos juntos de las manos, intentemos no soltarnos. Soy tu hermana, soy tu hermana, y aquí se va esta salchita de las hermanas. Soy tu hermana, soy tu hermana, y aquí se va esta salchita de las manos, y aquí se va esta salchita de las manos. Es mejor conversar que ponerse a pelear, si me explicas podrás enseñarme a pensar. Si me quieres guiar, no hace falta gritar, podemos intentar, tantas formas de hablar. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo quiero crecer. Con paciencia sabré, con paciencia sabré, lo que me salió mal, respetar y esperar. El amor es sembrar, el amor es sembrar, aprender a escuchar, para poder hablar. Con tu ejemplo yo sé, con tu ejemplo yo sé, que lo puedo lograr. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo quiero crecer. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo quiero crecer. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo quiero crecer. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo quiero crecer. Sorfero. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo hierro. Besos y abrazos para aprender, con calma y tiempo quiero crecer. Besos y abrazos para aprender, cosímate y hablar de aprender, con calma y tiempo quiero crecer. ¡Gracias!